Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria, porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta Sueñolar con los auspicios de Bambi Pinturas, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Música I'm free to be the greatest here tonight The greatest, the greatest, the greatest alive The greatest, the greatest alive Because we all get lost sometimes, you know That's how we learn and how we grow And I want to live with you till I'm old You shouldn't be fighting on your own And if you feel you're sinking I will jump right over into cold, cold water for you And although time may take us into different places I will still be patient with you And I hope you know I won't let go I'll be your lifeline tonight I won't let go I'll be your lifeline tonight Come on, come on Save me from a rockin' ball I just wanna stay afloat I won't let go I won't let go And I hope, I hope Someone's gonna take me home Somewhere I can rest my soul I need to know You won't let go I'll be your lifeline tonight You won't let go I'll be your lifeline tonight I won't let go Muy bien, bienvenida a Merce Ah, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu participación aquí con nosotros Muy buenas tardes, queridos teleoyentes de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes Estamos comenzando en este mes de agosto maravilloso para todos nosotros Y sobre todo le damos la bienvenida a nuestros nuevos auspiciantes Le agradecemos a la Universidad Católica que desde este mes se están sumando para ayudarnos justamente a hacer el bien Nosotros, Jóvenes para los Jóvenes, queremos llegar a todas las familias, llegar hasta ustedes Y también les saludamos a otro auspiciante, Motocross, que nos ayuda también Vamos a ver con los jóvenes, eh Iñazun, un utajina con la Motocross parece aquí Muchísimas gracias por esta participación y por esta ayuda también al auspiciar nuestro programa de Jóvenes para los Jóvenes en Familia Y vamos a estar después aquí con Merce A, como ustedes ya estuvieron escuchando ¿Dónde aprendiste esto, Merce? Estuve estudiando un tiempo en el Conservatorio Nacional de Música, Canto y Guitarra Popular Y veo que estás cantando en inglés, entonces ¿cómo haces eso? ¿Dónde aprendiste el inglés? La verdad que aprendí sola, escuchando música, viendo vídeos Mi mamá me dio la base Ah, tu mamá te dio la base, bueno, tu mamá es profesora también, ¿verdad? Profesora de inglés Bueno, entonces así le tenemos a Merce que está con nosotros con esta hermosísima voz que ha compartido Y con ella continuaremos después con otros cantos Y ahora vamos entonces a nuestro debate o al tema que vamos a tratar hoy Es amigobios o algo más Es un tema bastante interesante Amigobios o algo más Sobre todo que nosotros sabemos Este, como son nuestros jóvenes actualmente Nosotros vamos a tocar solamente de la falla etaria, como decimos, ¿verdad? De los 13 a los 18 Como es un poco la propuesta y el objetivo nuestro de estos jóvenes Como se encuentran en su relación sentimental Porque como sacerdote, como iglesia y también como familia Sabemos muy bien que nuestros jóvenes se van despertando a este camino Que los va preparando también hacia un sacramento tan importante Que es el sacramento de la familia, del matrimonio El cuidar la vida, matrimonio, que significa eso Y bueno, y ahora queremos presentar Para continuar después con este tema, debate y presentación Vamos a tener a los invitados del día de hoy Vamos a presentar un tema que nos envían Desde este grupo que ya participó con nosotros Somos Capaces Veamos el material que nos envían Soy Jasmine Ruiz Díaz Coordinadora de Somos Capaces, Levantemos la Cabeza Somos Capaces, Levantemos la Cabeza Es un proyecto de concienciación a través de las redes sociales Nuestro objetivo es fomentar la educación y la cultura A través de la palabra de Dios Por lo cual hemos hecho una investigación De la historia del Paraguay De los comportamientos como cultura Del comportamiento antes y después de las guerras Creo que para comenzar una nueva historia Debemos perdonar esa historia Perdonar a los gobernantes anteriores, actuales Perdonar las malas decisiones, los errores Perdonar las guerras Perdonarle a todos los países Que causaron de alguna manera un deterioro A nuestra nación Y a cada uno de nosotros como paraguayos He pasado muchas situaciones difíciles en mi vida Que con la gracia de Dios A través de la oración A través de las personas Que estuvieron en cada momento a mi lado Me he levantado una y otra vez Más sé que a través de cada de esas situaciones Difíciles y muchas veces dolorosas Uno aprende, uno crece Y uno se llena de sabiduría La cual también permite ayudar a los demás Por ello cada uno de nosotros Con una situación diferente Con una sabiduría De cada una de nuestras experiencias Podemos ayudar a las demás personas Podemos ayudar a los niños Podemos ayudar a los jóvenes Podemos también aprender de ellos Podemos también ayudar a las personas mayores que nosotros Porque la vida es un aprendizaje Porque la vida es digna de vivirla A través del compartir A través de las experiencias A través del amarnos Los unos a los otros A veces hay situaciones muy difíciles En donde nos cuesta perdonar En esos momentos Podemos entregar ese dolor Podemos analizarnos a nosotros mismos Podemos ir creciendo A través de ese sentimiento A través de ese sentimiento Somos personas con virtudes Y con defectos Pero tenemos la capacidad De razonar Tenemos la capacidad de elegir Tenemos la capacidad De desarrollar todas esas virtudes Que utilizando correctamente Podemos crecer rápidamente Como persona o como nación Solo no podemos Más con la unión de cada uno de nosotros Podremos mejorar y salir adelante De manera correcta Somos capaces de perdonar Somos capaces de amar Somos capaces de razonar Somos capaces de decidir Somos capaces de ayudar a los demás Somos capaces de levantarnos una y otra vez Somos capaces Por ello levantemos la cabeza Como hijos de Dios Muchísimas gracias por este material Que nos enviaron Somos capaces Levantemos la cabeza Es este grupo que nos envía Y conocemos muy bien Que ya participaron con nosotros Y vamos a ver también Un material muy interesante Que hemos recibido Anteriormente De otro grupo Que nos han enviado Sobre el deporte Veamos entonces Este material Que los jóvenes mismos Fueron preparando Estamos con el profesor Ángel Vera Profesor de la selección de básquetbol Del colegio Selecianito ¿Cómo andamos profe? Todo bien, súper bien Bueno, estamos de parte Del programa de Jóvenes para los Jóvenes Lo que queríamos saber Es que tal vez La iniciativa de los chicos Si hay una buena cantidad De participación de los jóvenes Al deporte La verdad que sí Fue algo que cuesta bastante Verdad El tema que los jóvenes Tengan ese compromiso Que es lo que todos buscamos Verdad La verdad que es algo muy lindo Representar a tu colegio Verdad Estamos teniendo logros Yo creo que esto va a seguir creciendo Que se animen Que no es solamente Algo que es para los de último año Como siempre fue Entonces nosotros estamos Intentando comentar Eso que todos sean parte de esto No solamente los de último año Y que se animen Las puertas abiertas Están acá siempre Estamos casi 24 horas Así que nos van a encontrar Siempre por acá Estamos acá interrumpiendo Un poco la práctica A ver Carlos Contame ¿Cuáles fueron los motivos Por los cuales te iniciaste También a lo que sería El básquetbol? Y el primer motivo sería Yo practicó hace 10 años ya O hace este año A los 7 años comencé Mi motivación fue Ver a las grandes estrellas Jugar de chico Yo admiraba mucho Lo que era Javier Martínez Y eso Me motivó porque quería Probar lo que era el básquet Y empecé a practicar Y me gustó Me fue gustando más Y me fue Apasionando más Lo que es el deporte Yo estoy practicando Ahora mismo en Sudamérica Estamos en la U19 Los de las inferiores Y si yo Yo apunto más A lo profesional Ya para mi vida Quiero seguir practicando Este deporte Y tratar de que Este deporte Sea un estilo de vida No sea solo un hobby Estamos en compañía Del profesor Luis Ruiz Díaz Él es el profesor De la selección De la selección De Humboldt Del colegio Seleccionito ¿Cómo andamos profe? Bien, bien Todo bien Un gusto Estamos acá Interrumpiendo un poco La práctica Para poder También saber Cómo es el Incentivo De los jóvenes Hoy en día Con lo que tiene Que ver al deporte Y la verdad Y la verdad Que nosotros Al menos acá En el colegio Tenemos Una cantidad Buena de jóvenes Que están En las distintas disciplinas Lo que a mí me compete Que es el De Humboldt Tenemos más o menos 15 chicas Entre 13 A 17 18 años A reventar Y que estamos Tratando De ser cada vez Un poco más Tratando De inculcar Esos valores A través del deporte Y esa motivación Para que Tengan la cabeza Metida en esto Y no en otras cosas Estamos con Montse Martínez Ella es jugadora De la selección De Humboldt Y seleccionito Cómo estabas Montse Muy bien Bueno a ver Contame Qué edad Estabas En el Humboldt Yo empecé A los 6 años Y ahora tenés 15 ¿Qué te incentivó A meterte En el Humboldt Montse? Porque yo vengo De una familia Que juega Todas mis primas Hasta mi hermana Lleva a jugar Y eso Me llevó A jugar también Hasta hoy en día ¿Qué te dio El Humboldt En el sentido Personal Montse? Y me dio Muchas amistades Me dio Lugares Para conocer Y muchas cosas Y le invito A que jueguen Porque es un deporte Muy lindo En donde puedes conocer Muchas personas Muchos lugares Y muchos valores Aprende Estamos con Elena Jiménez Jugadora de la selección De Humboldt Del colegio Seleccionito ¿Cómo estás Elena? Todo bien Estoy contenta Bueno A ver Contame ¿Cuántos años Tienes Elena? Tengo 16 años 16 ¿De los cuántos Estás jugando El Humboldt? Empecé A los 8 años Dejando el fútbol ¿Le gustaba también El fútbol? Sí Mi primer deporte Favorito ¿Y por qué Dejaste el fútbol? Porque Me empezó a gustar El Humboldt O sea Le di a mi hermana A entrenar Y todo eso Y un día Me llama el técnico Para probar Y me fui a probar Y por suerte Me dejó para que me quede Gracias a él Estoy en este deporte También algo Hay que hacer En el Humboldt Me gustaría también Salir a jugar En otro país Y poder ser Renombrada también Por Paraguay Perfecto ¿Qué mensaje Tienes para las chicas Que no se animan O no tienen Ese punta a pie Para venir a jugar El Humboldt Y que se animen Que no todas No sabemos jugar Sino solamente Tenemos capacidad Diferente nomás Sin embargo Algunas se nos van En el deporte En el estudio En el canto Pero que se animen Que no todo Siempre va a salir mal Que tengan ganas Y todo les va a salir bien Estamos con Chiara Vergara También parte de la selección De Humboldt Del colegio Seleccionito ¿Cómo estás Chiara? Super bien Estamos ahora Interrumpiendo un poco Su entrenamiento ¿Cuántos años Tienes Chiara? 15 15 ¿Y de los cuántos años Jugabas el Humboldt? Los 4 años creo De los 4 Es muy chiquita entonces Sí ¿Te gusta el Humboldt? Sí, me re gusta Entiendo entonces ¿Por qué elegiste El Humboldt y no Otro tipo de deporte? Porque Ya mi hermana Ya había jugado Y detrás de ella Me iba a todos Sus partidos Prácticas Y me gustaba mucho Entonces ¿Qué esperabas El día de mañana Llegar con el Humboldt? ¿A qué apuntas? Y lograr que jugar Jugar por el exterior Que es por donde Todas sueñan Creo yo Que jugar por el exterior Es un sueño Por ahí ¿Qué cambió En tu vida El Humboldt? La verdad que tener Muchas amigas Que tengo prácticamente Como hermana Ya ahora Lugares por donde conocí Que viajé Por la selección Y todo así Estamos con Guadalupe González Ella también es parte De la selección Del colegio Salesianito Del Humboldt ¿Cómo estabas jugada? Super bien Decime ¿De los cuántos años Estabas jugando Humboldt? Estoy jugando De los 12 años ¿Ahora tenés? 15 ¿Y por qué? ¿Qué te motivó A vos a jugar Humboldt? Y la verdad que empecé Como Para hacer un deporte Nomás Después me fui más Centrando en lo que es El Humboldt Y me fue gustando Me ayuda a que A poder entrenar A poder conocer Más Encentrarme en lo que es Más el deporte Hacer nuevas amistades Y todo ese tipo de cosas Perfecto ¿Qué mensaje tenés Para las chicas Que quieren jugar Y por algún motivo No se animan O no vienen? Y la verdad que le digo Que es un deporte Muy lindo Que te puede ayudar mucho Y Mi mayor consejo Quería que Se animen Y prueben Lo que es el Humboldt Hoy en día Que es un deporte Muy lindo Y Que da gusto Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes Y agradecemos a estos otros Jóvenes Que nos han enviado El material de este apostolado maravilloso También del deporte Somos capaces Levantemos la cabeza En fin Tantas cosas maravillosas Que se hacen en nuestra Iglesia Que se hacen en el Paraguay Eso es lindo Y sobre todo que los jóvenes Sean los que están adelante De estas iniciativas Y ahora vamos a comenzar Lo más lindo Me parece así Por lo menos con Nuestros invitados Del día de hoy Sobre este tema tan importante Que queremos tocar Amigobios O algo más Este es nuestro tema Y para esta oportunidad Hemos invitado A la licenciada Rocío Paredes Que está aquí Muy buenas tardes licenciada Buenas tardes Padre Encantada Un gusto saludarles A todos Y a la audiencia Muchas gracias Muchas gracias por venir Y aquí tenemos A dos jóvenes Que nos van a hablar Del amigobio Como decimos O algo más Entonces le tenemos A Araceli Adorno Buenas tardes Padre ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos Hoy al programa Muchas gracias a ustedes Por venir Araceli Y Alicia Rodríguez Muy buenas tardes Padre ¿Cómo estás? Muchísimas gracias Por la invitación Muchas gracias a ustedes Entonces Bueno Entonces vamos a comenzar Este debate Los jóvenes son Siempre los que Llevan la delantera Sobre todo en las preguntas Y para eso Hemos invitado a la licenciada Rocío Paredes Que está con nosotros Ella es psicóloga Clínica Y entonces Queridos jóvenes Si ustedes quieren comenzar Con sus preguntas Entonces la licenciada Está ya preparada Digamos así Para poder debatir un poco Sobre estos temas Tan importantes Para nuestras familias Cómo ayudar a nuestros jóvenes En este En esta etapa Tan importante ¿Verdad? Del amigobio Que algunos le llaman Licenciada Una pregunta ¿Cómo podrías definir Amigobio? Porque actualmente Nosotros los jóvenes Lo llamamos chuli ¿Pero qué concepto Tienes vos? Bueno Amigobio Significa un punto intermedio Entre el noviazgo Y la amistad De repente Tiene ciertas cosas Del noviazgo Pero no llega A ese nivel De compromiso Es una parte informal Digamos De las relaciones De pareja Que hoy tiene Un auge impresionante Sobre todo Entre los jóvenes Muchos Lo conocen también Como amigos con derecho Amigos con derecho ¿Y a qué edad Eso se comienza? Y generalmente Entre los 12 Y 13 años Pero desde Muy chicos Ya introyectamos Los términos De noviazgo Por ejemplo Hay niños Que a los 6 7 años En los colegios En las escuelas Ya hablan de eso Entonces es importante Que los padres Estén al tanto Estén informados De lo que realmente Significa Y puedan explicar Esos términos Muchas veces Los padres mismos Propician De que se Se lo tome En broma O en joda Un valor tan importante Como es el noviazgo ¿Verdad? Hay que diferenciar Entre noviazgo Y amigobio Amigobio sería Compartir Hacer cosas juntas Llegar a una intimidad Muchas veces No precisamente Llegar al contacto sexual Porque intimidad Sería también Digamos Compartir secretos Sentirse libres Los dos Para ser uno mismo Muchas veces Eso Es el noviazgo El noviazgo Ya es Una etapa Más Comprometida Con una relación Formal Que puede tener Un proyecto De vida juntos Con respecto A esto Rocío Porque yo como sacerdote Sobre todo Escucho muchísimo A los jóvenes ¿Verdad? Y algunas cosas Me parece que son Muy interesantes ¿Verdad? En el sentido positivo Pero hay también Algunas situaciones Un poco Negativas Diría yo ¿Verdad? Entonces ¿Cómo vos ves Un poco Los pros Y contra También En este En esta experiencia De estos chicos O de estos jóvenes A esta edad Con lo de Amigobios? Tiene muchos Beneficios Digamos Para los jóvenes Porque ellos Se sienten libres No se sienten Dueños De la otra persona Pero también Tiene sus puntos Negativos Cuando no se toma Con responsabilidad No tener compromiso No significa No ser responsable De los actos Que pueda ocurrir Dentro de una relación De amigobios O de amigos Con derechos Y sobre todo Lo importante Es tener las reglas Claras O sea Si voy a tener Amigobios Saber qué significa Y qué implica Para las dos personas De repente Eso es lo que nos explica Padre Y los mismos Padres de familia Están confundidos De repente Y se asustan Claro O sea que aquí También es el problema Con la cuestión De la educación De los mismos padres A sus hijos En este aspecto Tan importante Porque claro Esto nosotros Lo entendemos Que es algo muy natural ¿Verdad? O sea Cuando los chicos Llegan a la pubertad A la adolescencia Que se van abriendo Un poco a ese compartir Bueno ¿Qué más jóvenes Tienen como pregunta Ustedes? Y entonces ¿Cómo lo ven los padres? Los padres se asustan Muchas veces En consultorio Llegan a pedir socorro Porque Los jóvenes Tienen lenguajes distintos Vos misma Habías comentado Que se llama Ahora Chili 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 Bueno Y Eso por ejemplo Ha de ser una novedad Hoy para los padres Pero El concepto es el mismo Es el despertar sexual De los jóvenes El enamorarse Muchas veces Con los amigobios La regla tendría que ser Que no hay un afecto O sea No hay amor No hay un te amo No hay un te quiero Pero Muchas veces Como somos seres humanos Las emociones Nos traicionan Y uno se enamora Y ahí suele ocurrir El problema Porque la otra persona Puede ser que no esté enamorada Y puede manipular Esa relación Y puede tener Sus consecuencias Que tan preparados Están los jóvenes Para asumir Esas consecuencias Son los que de repente Llegan a consultorio Pasa mucho eso Pasa mucho Pasa los reloj Licenciada Una pregunta ¿Por qué algunos padres de familia Están de acuerdo Con que sus hijos Estén en una relación Mientras que otros Lo prohíben? Tiene mucho que ver Con las etapas Con el contexto social Con la educación Con los valores De cada familia De repente Venimos De estructuras Muy Dictatoriales Digamos ¿Verdad? Que nos prohíben Muchas cosas Y las nuevas generaciones Ya cambiaron Ese concepto Ya son demasiado Abiertos Abiertos Todo entra Todo vale Vale todo Y no vela Hay demasiada apertura Y después Eso se descontrola De repente De los propios padres Le dan la libertad Le dan el permiso Pero no le ponen Ese límite Que sí o sí Hay que poner En las aportes Perdón Ustedes los jóvenes Ustedes ven un poco así Que de verdad Hay algunos padres Que son demasiado rígidos En el relacionamiento Sí Después están los que Normalmente le dan más libertad A sus hijos Y mientras que están otros Que le tienen ahí Así Sí exactamente Yo por ejemplo Conozco algunos amigos Que sus padres No están de acuerdo Que estén en una relación O algo por el estilo Pero ustedes están de acuerdo Con esos amigos obvios O que dicen ustedes Y yo creo que sí Es una etapa Estaría de acuerdo Porque Y no les quita Un poco así El sueño Como se dice Porque aquí decía Bueno que es un poco Medio informal Dice que no hay compromiso Que ustedes piensan Que con el sentimiento Medio podemos Medio no digo jugar Pero como decía Hasta ahí nomás llego ¿Les parece? O vos si te enamoras Ya Me has captado Y te mueves Y pasa que Los que se enamoran Después ya Ya formalizan Pasa también Pero los que normalmente No están muy seguros Entonces terminan alejándose Les ayuda también A discernir A los jóvenes Hasta dónde llegar Hasta dónde están dispuestos A comprometerse Por eso es importante El acompañamiento De los padres De los educadores De los formadores De conciencia social Hasta dónde queremos llegar Qué proyectos de vida Tenemos como jóvenes Y hablar más del amor Porque hablamos mucho De estereotipos Hablamos mucho De prejuicios Y nos le enseñamos A los jóvenes Qué es el amor Y cómo Y hasta dónde Se puede llegar con eso A mí me preocupa un poco Porque yo ahora actualmente Estoy también en un colegio Y veo así a los jóvenes Muchas veces Incluso cuando vemos Exageraciones Digamos Bueno Hay también un prototipo Decía vos Hasta dónde Exageraciones Bueno Pero uno lo que ve Así A vista ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Entonces uno habla un poco Con los padres Porque vos estabas haciendo hincapié También en ese aspecto De los padres Que tienen que acompañar ¿Verdad? A sus hijos En esta formación Pero yo encuentro también Un poco las dos posiciones Porque hay algunos padres Que dicen No Es polla Hay otros padres Como usted dijo Que son un poco Ellos mismos ¿Verdad? Decían Medio dictatoriales ¿Verdad? Que no le dejan Este A los chicos Este Hacer una experiencia Así De lo que usted le llama Justamente De un verdadero amor ¿Verdad? Pero usted ¿Cómo entonces aconsejaría O qué diría Por ejemplo A los padres ¿Cuál sería el proceso? Ya que usted hace Clínica también ¿Verdad? De la parte de la psicología ¿Cómo ¿Cómo los padres Tendrían que acompañar A sus hijos entonces? El amigobio no es para todos Padre También hay tipos De personalidades Que de repente Hay personas Muy enamoradizas Esas personas No pueden tener Un amigobio Porque el amigobio Justamente Bloquea las emociones Supuestamente ¿Verdad? O sea Hasta donde se llega En ese punto Es el amigobio Pero cuando ya hay emociones Cuando ya hay sentimientos De repente Le puede romper el corazón A la otra persona Los padres Tienen que estar Ahí acompañando Hablando Indicando Dando el rumbo De repente No prohibir Ni tampoco Digamos Dar así Mucha libertad De acuerdo a la edad De acuerdo a lo que va a pasar De repente Los chicos No hablan De estas cosas Con sus padres Algunas veces Los chicos Esconden eso Y justamente Yo lo tengo de experiencia Porque de repente Vienen Hablan conmigo Niña Cata Pero no le quiero decir A papá No le quiero decir A mamá Porque me van a arrestar Y me van a prohibir Muchas cosas O sea Como que está diciendo Que Pero díganme un poco Esa es una experiencia Es así un poco Como actúan Algunas veces Los padres Si yo Tengo amigos Que normalmente Esconden eso A sus padres Y estando más Ahí En lo que halla Ahora Ocho preguntas Que les voy a hacer A ustedes queridos jóvenes Díganme un poco Si Decíamos aquí La psicóloga Justamente nos decía Que no es para todos No es para todo Esto del amigobio Digamos Y yo conozco Algunos que luego No se meten Y procuran No entrar en este juego ¿Verdad? Porque o si no Como que pierden energía ¿Verdad? Y se meten demasiado Y después ya entran En el aspecto afectivo Muy sentimental ¿Verdad? Porque nosotros Bueno estamos Fuera de esa realidad ¿Verdad? Pero ahora díganme El hecho No sé si a ustedes Les pasó personalmente O de lo que ustedes Conocen De sus amigos El hecho de Entrar en esto Del amigobio Algunas veces No te quita un poco Del estudio O no te quita un poco De otras responsabilidades De tener otros amigos Con quienes conversar Con quienes hablar Porque yo de repente Me encuentro con algunos jóvenes Que ya no puede hablar Con esta chica O con aquella chica O con aquella otra Y porque ella me mira Y me reta Y me dice Esto y aquello Entonces ¿No te parece Que te quita un poco La libertad De la amistad Con los demás? En el ámbito de estudio Yo digo que Hay algunos jóvenes Que tienen que saber Controlarse O sea Tienen que saber medir El tiempo que pasan Entre su amigo Y o novio Lo que sea Y también en su estudio ¿Verdad? O sea Hay algunos que saben medir Y otros que no depende Cómo sea la persona A esta edad Ya se puede medir Se puede hacer Y ¿De qué edad? Ustedes me están hablando De qué edad Me están hablando Ahora contesto aquí Podemos decir Hasta los 50 años Debo de tener amigo Yo puedo decir así Porque la psicóloga Justamente Rocío Nos decía Que es un poco Una relación así Medio No tanto Sin compromiso ¿Verdad? O sea A pesar de que hablaba De gente Un cierto compromiso Pero en el sentido Que hay ciertas reglas Que nos ponemos de acuerdo ¿Eh? Y entonces Por eso digo A esta edad La adolescencia La pubertad En que estamos saliendo De la niñez Ya hay una cierta responsabilidad Para eso ¿Cómo ustedes lo ven eso? Depende de la persona Si es responsable o no Depende Depende O sea De cómo los padres mismos Lo van educando Tiene mucho que ver eso padre Pero de repente No podés prohibir Las emociones Ni los sentimientos Claro Capaz se aleje De la persona Que le gusta Pero igual No va a poder estudiar Porque va a estar pensando En esa persona Entonces Lo importante Es este espacio De debate Por ejemplo Para que se instalen Las casas Para que la gente Hable de eso Por eso le voy a pedir Ahora vamos a tener que ir A un corte Aquí en Jóvenes para los Jóvenes En este debate O por lo menos En esta conversación Que estamos haciendo Sobre este tema Del día Amigobios O algo más En Jóvenes para los Jóvenes O algo más O algo más En Jóvenes O algo más ¿Would you let me do it first, do it all? ¿Would you let me lead you even when you're in the darkness? ¿In the middle of the night, in the silence? ¿When there's no one by your side? ¿Would I call in the name? ¿In the name of love? 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 ¿I want to testify? ¿Scream in the holy light? ¿You bring me back to life? ¿And it's all in the name of love? ¿This shallow water's never meant what I needed? ¿I'm letting go? ¿And if I die, I have eternal silence on the sea? ¿I'm breathing a light? ¿Where are you now? ¿Where are you now? ¿Under the bright but faded lights? ¿You set my heart on fire? ¿Where are you now? ¿Where are you now? ¿I have plenty of tears? ¿I'm tearing the sea? ¿I'm tearing the sea? ¿Where are you now? ¿I would know the dream? ¿I'm tearing the monsters running wild inside of me? ¿I'm fading? ¿I'm fading? ¿I'm fading? ¿I'm fading? ¿I'm so lost? ¿I'm fading? ¿I'm fading? ¿I'm so lost? ¿I'm fading? Y volvemos aquí con Jóvenes para los Jóvenes. Agradecemos a Merce A. Ustedes han visto, preciosísima voz. Merce A nos ha dedicado esta música aquí en Jóvenes para los Jóvenes. Y nosotros continuamos con nuestro debate. Tenemos aquí a la licenciada Rocío Paredes. Tenemos también aquí a Araceli. Y tenemos también aquí a Alicia que nos acompañan en este debate. Muchísimas gracias por la presencia a ustedes. Y vamos a continuar entonces nuestro debate. ¿Ustedes qué más quieren seguir conociendo, sabiendo, preguntando? Algo desde los Jóvenes. Licenciada, ¿cuál es, por ejemplo, la influencia entre los amigos? Por ejemplo, yo soltera y todos mis amigos tienen novios. ¿Cómo es así? Es bastante fuerte la influencia de los amigos. Pero uno debe ser lo suficientemente coherente con sus propios valores y no lanzarse solamente por querer probar. Porque hay un riesgo muy importante de perderle a ese amigo. Tratando de experimentar cosas y se escapa de las manos. Entonces la mitad se pierde. Eso es lo que generalmente se ve. Claro, porque la influencia es bastante fuerte, ¿verdad? Entre los jóvenes. ¿Ustedes cómo ven eso? La presión es fuerte. Cuando vos tenés tu novio y el otro hace alarde, lo... O si no, por ejemplo, vos estás de novio, ¿verdad? Por ejemplo. Y ya te dicen que sos un lorito, que tu correa te aprieta, te hinchan que da gusto luego. Ese vio el chul. Sí, ese ya es de chul. Ya, ya te hinchan mucho, en serio. Pero es una presión en qué sentido, de que vos también después de eso como que querés también tener algo parecido. Y vos estás ahí solo y todo el mundo con su novio y vos estás tipo... Ah, sí. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo entre todas las parejas? A mí, por ejemplo, siempre me toca ser Tomasita, que es estar en medio de las parejas. Ese. Bueno, a ver tu chuli, mi amor. Bueno, ¿qué más? ¿Tiene otra pregunta que quieran hacer a la licenciada? Bueno, cambiando de tema. A mí parecer, los hombres son los que tienen más libertad porque... A los hombres, por ejemplo. Los hombres, por ejemplo, pueden salir, pueden irse a donde quieren, pero a las mujeres, en cambio, no. Las mujeres tenemos que estar bajo control. En casa. En casa o algo así. ¿Por qué es así? Y culturalmente estamos más acostumbrados a que exista una sobreprotección sobre las niñas que sobre los varones. En el colegio... Eso es en todas partes, licenciada. En todas partes de esa sobreprotección. En todas partes. En todas las culturas latinoamericanas. ¿Latinoamericanas? Sí, sobre todo. Es muy fuerte el machismo, por ejemplo, padre. De repente al varón se lo impulsa a que empiece a tener contactos con la otra persona más tempraneras que las mujeres. Claro. Allá se las resguarda porque justamente las consecuencias que podrían traer las relaciones tempraneras son más visibles en las mujeres. De repente. Claro, claro. Los hombres están como más sueltos. Pero hoy en día las mujeres han ganado el espacio muy importante también. Y pueden decidir. Pueden decir no. Pueden decir. Yo como sacerdote y sobre todo como salesiano educador. Porque yo hace muchísimo tiempo que estoy un poco con los jóvenes. Y alguna vez a mí me preocupa, ¿verdad? Porque claro, nosotros tenemos que procurar transmitir los valores. Tenemos que ser ayudados también por los padres, ¿verdad? Pero yo estoy convencido y súper convencido y seguiré estando convencido, pienso, si no me cambian con una bomba atómica, la mente, la cabeza. Que la educación es lo elemental y lo básico. Y en este aspecto también. Yo opino lo mismo, País. Yo opino lo mismo. Sí, la educación es fundamental. O sea, pero digo, pero ahora lo que quiero saber, ¿cómo tenemos que hacerlo? Porque alguna vez se me dice, pero usted padre es retrofogado. O si no, cuando voy a permitir, usted padre ya es de la avanzada demasiado. O sea, hay padres que están a favor, padres que están en contra. ¿Verdad? Como les dije hace rato, hay algunos padres que de repente cuando se les llama, mira que este hijo de sexto grata en esta situación. Eh, ya, si ya puedo insuficiente. Más o menos, ¿qué hago yo? Porque ellos mismos estaban diciendo recién que ellos mismos se sienten bajo una cierta presión. Yo aquí solita y todos los demás hacen lo que quieren, ¿verdad? Más o menos. Y viste que a esta edad todavía estamos en ese proceso, ¿verdad? De crecimiento. Por eso... Sí, lo que pasa padre es que algunos padres de familia lanzan toda la responsabilidad de la educación de sus hijos a sus colegios. Muchas veces los colegios no tienen la preparación o las personas idóneas para ciertas áreas que puedan trabajar con los jóvenes. Todos tienen la suerte de contar con una persona como usted, abierta, que pueda tratar estos temas y hablar con ellos abiertamente y ponerse en el nivel de ellos. De repente los padres como que se sienten superados. Y ahí es donde usted tiene que trabajar, por ejemplo, con los padres o las personas que están trabajando con padres, hablar con ellos. Y conceptualizar estos temas y diferenciar muy bien. Porque muchos conceptos son parecidos, pero en la práctica son distintos. Claro. O sea, y ahí está. Y después también, tal vez, no sé, ustedes me dirán que seguramente porque veo que le llaman tíos, le llama a usted a los papás de los otros, ¿verdad? De sus compañeros tíos. Y veo que se suelen reunir también, suelen estar juntos, más o menos, así, así. Pero ustedes, ¿cómo ven la formación en general de los papás? Sobre todo para el acompañamiento del aspecto sentimental, ¿verdad? Del sentimiento, de la afectividad. Y después en este otro tema que es muy delicado, de la sexualidad. ¿Cómo ustedes los ven? Los, vamos a decir así, porque van a hablar directamente de sus padres. Primeramente, como bien dicho, hay algunos que ocultan el hecho de tener algún amigobio o algo así. Y los padres no están enterados de eso. ¿Pero por qué le ocultan? Por miedo. Por miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque hay padres que son muy cerrados con ese tema, muy cerrados. Y otros son más permisivos, entonces uno no tiene problema de contarle a sus padres cómo es la situación de lo que les está pasando. ¿Y en el tema de hablar acerca de los temas de sexualidad, por ejemplo? Algunos padres luego son, ellos mismos son los que tienen miedo, principalmente. Algunos padres hablan, pero algunos padres no tocan luego el tema. Bueno, entonces, lastimosamente en nuestro tiempo, licenciada, estamos concluyendo, queridos jóvenes. Este tema me parece que da muchísimo todavía, ¿verdad? Para hablar, ¿verdad? Pero nosotros queremos agradecerles ya a ustedes, porque en nuestro tiempo, como se dice en la televisión, vale oro. ¡Qué bárbaro! Entonces ya estamos hablando. Pero me gustaría escuchar una última reflexión de ustedes, incluso desde el aspecto también, no sé, de la iglesia o de la religión. Usted que está atendiendo así a muchos chicos en su clínica. ¿Cómo usted ve un poco este aspecto, ¿verdad? Religioso con el aspecto afectivo y de lo que nosotros vamos transmitiendo como educación, ¿verdad? Para estos chicos. Padre, lo que pasa es que profesionalmente yo atiendo a diferentes tipos de personas, de diferentes religiones, también ateos. O sea, cada uno desde su iglesia, desde su punto de vista religioso, puede trabajar estos temas. Claro, claro. Pero todos trabajan un poco del aspecto religioso. Tal vez los ateos no, porque dicen que son ateos, ¿verdad? Pero las otras religiones, denominaciones. Hay una preocupación en este campo de la sexualidad, sobre todo. Pero todavía hay muchos tabúes. Hay algunos más cerrados que otros. Muy cerrados. Y los jóvenes ya están con las tecnologías muy abiertos y con muchos conocimientos, mucho más que los padres. Por eso, porque nosotros todavía no estamos hablando aquí, ¿verdad? Por ejemplo, de la influencia de las tecnologías. Las redes sociales, sobre todo. Las redes sociales, ¿verdad? O sea, sobre estos amigos, podemos seguir hablando muchísimo. Estamos hablando de la influencia entre ustedes y los jóvenes. Uno que le dice sí, el otro que le dice no. Yo también quiero, más o menos. Hay un tema que agregar acerca de las redes sociales. Por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo. Le escribís a alguien y esa persona está pendiente o de tu última conexión. O si no, se enoja, si le dejaste en visto o algo así y se enojan. O, por ejemplo, subo foto con un amigo y ya se enoja. ¿En serio? Sí, pasa. Bueno, entonces se dan cuenta, hay muchísimo todavía para decir. Pero nosotros tenemos que agradecer, licenciada Rocío, jóvenes. Al contrario. Entonces, Alicia y Araceli. Muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias, licenciada. Bueno, y nosotros queremos hacer también un lanzamiento. Estamos comenzando desde ahora, este mes de agosto. Lanzamos un, vamos a decir, un proyecto nuevo aquí en nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Vamos a premiar a las mejores intervenciones en nuestra página del Facebook. Entonces, a todos los que van dándonos de acuerdo al tema, van opinando, van diciendo algo en el Facebook. Entonces, a la mejor respuesta, al mejor comentario, al final vamos a regalar una Biblia y vamos a regalar también un Rosario de Jerusalén. Porque como yo estuve mucho tiempo por ahí, entonces, a la mejor respuesta o la mejor intervención que ustedes hacen a través del Facebook. Jóvenes para los Jóvenes para los Jóvenes para los Jóvenes para los Jóvenes, es la página. Y ahí vamos a estar premiando al final del programa de agosto. Y compartimos el 29 de julio el lanzamiento oficial de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Con la participación de nuestros oficiantes, con la participación de muchas personas que nos están siguiendo. A través de Unicanal, como ya sabemos, todos los domingos desde las 2 de la tarde. Y también en Facebook, Instagram, etcétera, donde ustedes quieran. Entonces, agradecemos y ahora vamos a ese material de aquella noche. ¡Suscríbete al canal! 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 de la Real Academia del Castellano, pero que ahora le dicen chuli, ¿verdad? Chuli, sí. Bueno, yo quisiera tocar una partecita de la palabra de Dios justamente que nos indica un poco lo que significa el hacer un proceso en este conocimiento de la otra persona para llegar después también a un matrimonio feliz. Tomo del libro de Tobías, estamos en el capítulo 8 del versículo 4, en realidad comienza una oración maravillosa que hace Tobías antes del matrimonio y dice así, bendito sea Dios de nuestros padres y bendito sea tu nombre por todos los siglos. Y después hace una oración recordando un poco los ancestros, habla tú creaste a Adán e hiciste a Eva, su mujer, para que le sirviera de ayuda y de apoyo y de ellos dos nació el género humano. Y ahora entonces Tobías justamente hace esta oración agradeciendo la posibilidad de compartir con su esposa, con su mujer. Tú mismo Señor dijiste, no conviene que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante a él. Yo ahora tomo por esposa a esta hermana mía, no para satisfacción de una pasión desordenada, sino para constituir un verdadero matrimonio. Ten misericordia de ella y de mí y concédenos llegar juntos a la vejez. Ambos dijeron amén, amén y se acostaron a dormir. Bueno, es una palabra de Dios muy interesante del libro de Tobías Antiguo Testamento, pero que nos habla muchísimo de este camino y de este proceso. Justamente decía, no es solamente para la pasión. Y justamente dentro de la psicología nosotros sabemos muy bien que el hombre tiene que tener una formación integral en todos los valores para que podamos después también permanecer juntos. Hay algo mucho más grande, ¿verdad?, que la simple genitalidad o lo que es el simple aspecto carnal. Entonces, invitamos a todos los jóvenes a seguir reflexionando. Y les doy como tarea justamente que sigan leyendo estos pasajes del libro de Tobías. Gracias. 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 Pero tenemos que ir despidiéndonos ya también de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. Pero antes de eso te queremos hacer una pregunta porque me dijeron que estás por lanzar un disco. ¿Cómo es eso? Sí. Estoy trabajando en un proyecto con apoyo del Fondec. Ah, Fondec. Ya. Y, sí, dentro de muy poco voy a estar lanzando... Bueno, RCA, ese es el nombre que vos elegiste. Sí. Bueno, entonces así vamos a encontrar también tu nombre artístico en el CD. Sí. Bueno, ¿y más o menos para cuándo es? Solamente para tener alguna idea. No tenemos una fecha así. Todavía no tienen. Bueno, ¿y cuántas músicas van a ser ahí? Son trece canciones. Trece canciones. Ocho originales y las demás son covers. ¿Qué quiere decir trece originales? Eh, que interés. Ah, o sea, canto. Doctor. Sí. Oh, letra y música. Ah, yo no sabía. Entonces, muchas felicidades. Muchas gracias. Mercer. Entonces, así vamos a conocer. ¿Se dan cuenta del Paraguay que nosotros los paraguayos tenemos tantos talentos en nuestros jóvenes? ¿Cuántos años tenés? Porque eso no te pregunté todavía. Sí. Dieciséis años. Imagínense, entonces, ¿cómo podemos lanzarnos? Es para tantos jóvenes. Y dame ahora una última, un último mensaje para estos jóvenes y toda la familia que nos están escuchando. ¿Qué le diría a los jóvenes? También les digo que si tienen alguna meta, que sigan y que nada va a ser regalado. Que siempre van a tener que luchar por eso y practicar mucho, ya sea para la música o el deporte, cualquier persona que tenga. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Se dan cuenta de lo que nos deja? Un mensaje mercerá. Maravilloso. Que nada es regalado. Entonces, ahí está la responsabilidad y la disciplina. Y es lo que nosotros también queremos darles a conocer, querida familia, cómo ayudar a nuestros jóvenes y a nuestros hijos a crecer bien. En la disciplina y en los valores. Es lo que proponemos como iglesia y sobre todo con este programa Jóvenes para los Jóvenes. Buenas tardes a todos y hasta el próximo domingo. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo a las 14 horas por este canal. Este programa fue presentado por Sueñolar con los auspicios de Bambi Pinturas, Colegio Sagrado Corazón de Jesús Salesianito, Singel Sociedad Anónima, Casa Imperial, Home Propiedades, Galano Muebles, ISEF, Cooperativa Paí García, Anglo English, AGS, Artes Gráficas Solano, SRL. Caso L Shift incredibly. Poce año 2009. Vamos a ver. We'll atir the floor, let's see when we sold any first Advisees to theplee yew 어둠 a In just a few months, la idea might we can move on to wherever you were. Cumpleaise es solamente a Kilg vos.